Bienvenidos a Juguetes con Cami, otro video. Hoy les traigo esta bolita LL grande que vamos a abrir. Viene incumplida, pero no importa. Así. Vamos a abrir la primera bolita. ¡Ah! Botellitas. Y están bonitas. Son unas pequeñas botellas. Vamos a abrir la siguiente. ¡Es un vestidito! Vamos a ver. Zapatitos. Con un vestidito. Voy a poner esto por aquí. Una diadema para el cabello. ¿Será para muñecas? ¿Será para el JLP? No los abrimos. Vamos a ver. Esta es la última bolita. Es una pala, pero no es la última. Es una pesita. Tenemos más. Tenemos dos bolitas y un plato de arena. Vamos a ver. Vamos a ver quién está. Una bebita. Y esta mascotita doble color está bien extraña. Rara, pero bonita. Y vamos a ver. ¡Ah, la bebita! Pobre. Viene sin cabeza. No puedo. Pero ya. Ahí anda. Ahora vamos a escarbar la arena. Es color verde, limón. ¡Uy! Está bonita. Vamos a ver. ¿Estos son zapatitos? Sí. Muy grosos son zapatitos. Sí, zapatitos. Te llenaron un poquito de arena, pero ya. ¡Ah! Y vamos a ver. Vamos a recoger la arena. Creo que esta es arena kinética, pero es del Pets. No estoy segura. Pero yo creo. Vinieron cuatro zapatitos. ¿Será que un par son para la muñeca? A ver. ¡No! Parece que el par es para la mascotita, pero los zapatitos los que duran en la muñeca. Muy bonitos. Vamos a dejar la arena por acá. Y también trae una paleta de color azul. Muy padre. Esta diadema... No estoy segura de quién pueda hacer. Vamos a ver. No le queda. Le quiero probar los zapatitos del Pets. Pero vamos a vestirla. Sí. Yo creo que esto es una blusita. Yo creo que esto va así. Está difícil. Estos son sus zapatitos, pero yo ya les dije. Le quiero probar estos de los Pets. Listo. Ahora el pet vamos a vestirlo. A ver. Ay, que no puedo. No se puede vestir. Creo que le tendré que quitar la cabeza. ¡Ah! No puedo. A ver. A ver. Está muy difícil ponerle. A ver, a ver. A ver. A ver. Listo. Por fin. Creo que nunca se la voy a volver a quitar. Es muy difícil ponérsela. Ahí está. Quedó bonito. Y vamos a ponerle los dos zapatitos que le quedaron. ¿Será que esto oye la muñeca le quedan? Aquí les pongo la otra muñequita. No, esa cañita. Bueno, sí, cosa. Y a su hermanita. Ahí. Ahí no se para. Pues también ajusta. Se queda. A este le quedarán. ¡Oh, sí! Sí le queda. ¡Qué suerte! Vamos a ver. ¡Ay! Se embarca el balón. A ver. Hasta aquí. Creo que todos los pies de aquí hasta los de los puestos son de la misma. Pero no sé. Como que le voy a cambiar los zapatitos que traiga. A ver, bebé. Sí. Este. Este otro. Y yo creo, estoy casi casi segura. A ver, ahora sí. No, sigue sin pararse. A ver, tampoco. Yo estoy casi segura de que esta cañita es del pet. Y creo que es un gatito. A lo mejor es un cat, un gatito. Y se quedó bonito, quedó bonito, pero creo que esto se lo puso al revés. No. No. Y yo estoy casi, casi segura de que esta botellita es de este pet. Pero no sé Ahí ustedes, si estoy equivocada Corrigen Ay, por fin esa muñeca se quedó parada Su hermanita Tiene una cabezota Que tal vez por eso no se para Bueno, así Y esto debe ser su modelita Y esta es la arena Que les voy a enseñar con esta palita Que puede ser aquí La figurita Aunque no quedó Y esta Se puede volver a ser el molde Le pones aquí Luego le pones a la O El LOL O el LOL O el LOL O como sea Y este El circulito del medio Y luego ya todos los demás aquí Lo tenemos Que cubrir Ay, se cayó la muñeca otra vez Pues ahí Yo la voy a dejar tirada Y ahí está Y ahora toda esta arena La ponemos aquí Yo creo que así se hace este molde A ver Cómo quedó Cómo quedó Una, dos, tres ¡Guau! ¡Sí quedó el molde! ¡Vía! ¡Sí! 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 Pero no les voy a tener que enseñar Cómo, este, o sea Qué hacen estas muñequitas Se los enseño en otro video Y no les olviden Dar like a este video Y suscríbanse Si no lo han hecho Adiós No les voy a ver Así cross No les voy a dejar